¿Y la huya del oro no es el incomodo? Ay, me corcho. Llegamos a un pueblo que es puro cuento. Esto es La Peña, Cundinamarca. Y les digo que es puro cuento porque realmente está lleno de historias, está lleno de cultura. Y algo muy bonito y es que en este pueblo la cultura siempre ha sido ese colchón para crear tejido social. Con las diferentes problemáticas de orden público que han tenido en diferentes etapas. Es un poeta. ¡Es un poeta! Así que bienvenidos a conocer un pueblo que es puro cuento, que es La Peña, Cundinamarca, en El Parche, Cundinamarca. La Peña, Cundinamarca. Pues yo lo conozco como La Peña, Cundinamarca. El municipio de La Peña, en honor a su patrón, se le dice San José de la Peña. Se ubicó en este sitio, que es un sitio de peñasco, por eso se llama La Peña de Don López. Este muchacho me llena de orgullo. En sí, el grupo primitivo que se localizó acá fueron Los Colimas. Después, acá era llamado La Peña de Don López. Después de que los conquistadores llegaron, sucedió que supuestamente allí se apareció la imagen de San José. Esta cosa es real, hijo. Y es de ahí que viene el nombre de San José de la Peña. No he hecho los cálculos. Eso sí, no lo sé muy bien. ¿What? El municipio de La Peña fue fundado el 26 de noviembre de 1675 y cumple en este año 345 años de fundado. San José de la Peña fue fundada el 27 de noviembre de 1675 y actualmente este año, el 2021, cumple 346 años. Inicialmente, el resguardo indígena o pueblo se encontraba en el sector de Terama Baja. Pero con la llegada de los españoles y los franciscanos, en 1629 se fue poblando y desarrollando en el centro urbano, en el lugar que se encuentra hoy en día. ¿Santander? No, no lo sé. Ahí sí me cortó. Me imagino, por cercanía y todo, está en Boyacá. A ver, a ver, ¿qué pasó? Bueno, nosotros somos municipios como desde 1895, adscritos al departamento de Cundinamarca. Pero antes, cuando se dio el tema de los Estados Unidos de Colombia, hacia 1860, pertenecimos a la provincia de Mariquita y luego a la provincia de Guaduas, como un cantón. La Peña, antes de ser un municipio, era considerado como un distrito. Pertenecía al departamento de Guaduas. En 1867 fue disuelto como distrito y de su territorio. Y ya después volvió a ser municipio y decían que era de parte de Útica y ya después del departamento de Cundinamarca. Verde. Blanco. Eso tiene algo que ver con los españoles. Que son el amarillo, el verde, verde, amarillo. Bueno, los colores de la bandera de la Peña es amarillo, blanco y verde. Y tiene unas estrellas, no recuerdo cuántas, si son tres, pero trae unas estrellas. No me hace gracia, no está bien esto. Y una cruz blanca que intersecciona. Y en la mitad la franja blanca en forma de cruz para recordar que esto fue fundado por una comunidad franciscana. A la posada rural Casa Grande. Se deja fermentar entre 10 y máximo 12, 13 horas. La Peña de Cundinamarca es el segundo productor de panela. Tiene un descenso aproximado de 823 metros. La Peña de Cundinamarca es el segundo productor de panela. Gracias por ver el video.